Nosotros que nos vamos con la sección de seguir escuchando Pero nos toca A otra gente Patricia, no a nosotros Confesiones Y ya estamos por aquí Vamos a escuchar que nos tienen que confesar Los nunus Últimas confesiones de la temporada Ya nos quedan confesión Que si lo digo Fununana para cerrar No se si es Fununana y que si lo digo Eso es lo que nos queda Vamos ya a agotar audios A ver, nos pueden seguir mandando porque va a haber más Pero no sabemos cuándo nos vamos a escuchar No sabemos cuándo nos vamos a escuchar Es peligroso, ¿eh? Claro, si es una cosa muy del momento A lo mejor, ¿sabes? Claro No se tercie más adelante Imagínate que la siguiente confesión es dentro de cuatro meses o cinco meses Claro Igual queda un poco Obsoleta Aunque también te digo, las confesiones son bastante atemporales Sí, es más, el que si lo digo O la Fununana Sí, es como más del momento Exacto Venga, vamos con esas confesiones Hoy nos cambiamos los cascos Sí Es que pegan más, Patricia Ya es cierto A ver Yo cuando me metí en el K-Pop allá por enero de 2017 Un tiempo después, no sé si sería a finales de ese año o qué Descubrí a EXID A EXID Por contexto, yo me metí en el K-Pop por EXA Y por CENERATION Por los dos grupos Entonces yo cuando vi a EXID, a EXID, yo pensaba que tenían algún tipo de relación Tipo, serán como su grupo Espejo, serán como... no sé, como que sean de la misma empresa, no sé qué Entonces me puse a escucharla Y me enganché Por lo mismo Dije, uy, pues es que lanzan, me sacan buena música Hasta que descubrí, pues, que no Que no tienen ningún tipo de relación Pero mira, dos por uno Descubrí un buen grupo A raíz de otro Pues estupendo Claro Y bueno, hasta tal punto de que, bueno, aunque EXO y las EXID Se... o sea, aún pues ya hoy ya no les gusta tanto Porque, bueno, porque una se han disuelto Los otros están en el servicio Pero es como... Esos dos grupos se han convertido como en grupos muy icónicos Para mí como... tienen un lugar muy... Muy profundo en mi corazón Además de tener... De las mejores vocal lines del K-pop Un popular opinion La Solji, EXID La mejor vocal del K-pop Lo digo como lo siento ¡Ah, ya quedó! Un saludo Muy bien dicho No, además eso está corroborado La Solji de... Hicieron como hace no sé cuánto Un ranking En el que decían como cuáles eran como... Objetivamente las mejores voces del K-pop femeninas Y obviamente estaban Ayu Taeyeon Sí, sí... No podía no mencionarla en el programa Y también estaba Solji de EXID Porque tiene, joder, los que hayáis escuchado sus canciones Tienen unas estas en las que hacen unos... Unos... Que llegan como muy alto O sea, el artículo en cuestión era como Idols que pueden hitear como X notas Como de forma consistente barra fácil ¿Sabes? Es como de rango amplio Exacto, sí Y Solji era una de ellas Es verdad que Solji se ha quedado un poco Como más para el olvido Porque evidentemente EXID no ha... Nunca ha calado como grupo de culto Aunque sí que tiene como canciones muy conocidas Como A Panda 1, Auea y todas estas que son un poco como Momoland La misma canción cuatro veces Tres veces, sí Pero bueno ¿Qué opinas tú de esto? Pues a ver Que se llevó... Pues es lo que dicen dos por uno En plan de por una milonga Que le surgió la cabeza De repente descubrió a otro grupo ¿Te ha pasado alguna vez esto? Porque es verdad que... O sea, claro Tú lo ves desde fuera y dices que dices Pero en verdad tiene sentido O sea, es como EXO empieza X EXID empieza con esto Y tiene como una parte así Como que la puedes asociar a como más Y dices, vale Pues han hecho como una versión masculina Y femenina como de la misma esta Ya Te lo dicen Y tampoco parece una locura No Claro, si lo sabes El contexto es como ¿Por qué ibas a...? Sí que es verdad que hay muchos grupos distintos Que tienen nombres un poco parecidos Y es como Creo que hay variedad suficiente ¿Como cuál? Como para que... No sé decirte ahora Pero de chicos Y hay algunos que los leo Mira, mira A-Tourney and Tim Ya, ¿qué te ha pasado antes? Me ha pasado antes En plan Simplemente Es como Y como zona parecida de... Que suenan parecido Y yo tengo el problema Sobre todo con los grupos De tres letras Ya T-N-T-X-T S-F-9 Tan... ¿Sabes? O sea Obviamente NCT No tiene nada que ver, ¿no? D-K-B D-K-Z D-K-B Sí, sí Es como Vale O sea Obviamente son consonantes muy distintas Pero Como que hay veces que Si lo lees rápido Igual te piensas que estás refiriéndote a uno Y en realidad es otro, ¿sabes? Claro O New Solista One Will Out Banda Bueno, pero es que eso es lo mismo O sea Claro Es como Son muy parecidos Es como O sea En mi cabeza Nunca pensaría que tienen una relación como tal Pero Si es como decir Tío No hay más nombres No los hay No los hay Venga Vamos con la siguiente confesión A ver, a ver Hola Esto es una confesión Y nos remontamos al año 2013 Cuando Vi Overdose de Exo Joder con Exo Y fueron los que me introdujeron en el mundo del K-Pop Como que fue mi segundo videoclip que vi Y me hice superfan Soy mi actual grupo favorito y todo Y me aprendí los nombres Y mi bias Es sujo Ajá Bueno Hace unos meses Bueno, yo hubo una época que Me medio desconecté del K-Pop Como que estuve tres años sin escuchar Que de hecho volví a Meterme en el mundo por vuestro podcast Y Empecé a seguir la cuenta de Instagram de Navi Y vi que subió una noticia De Dio De Exo Que ahora no me acuerdo exactamente Que noticia era Pero bueno Y dije Dio Si el de la foto es sujo ¿No? Y me quedé muy rayado Y busqué en Google Dio Exo Vi las fotos y dije Pero si es sujo Y dije Este es sujo Y puse Dio Exo Overdose Y dije No, no Es sujo ¿No? Y puse Entonces Cambió el nombre y puse Sujo Exo Overdose Para saber exactamente quién era En plan ubicarlo en los videoclips Claro Y de repente descubro que Son personas distintas Es decir Yo Me había aprendido Todos los nombres Bueno, creía que me había aprendido Todos los nombres Y resulta Que había eliminado El nombre de Dio De mi mente Durante todos estos años Y el que yo siempre he pensado Que era sujo Era Dio Y yo siempre he dicho No, no Mi vida es el sujo Es mi favorito No sé qué Pero su vida era Dio Porque en mi defensa diré Que yo solo Es verdad que me ciño más A escuchar la música Seguirles en Instagram Y tal Y no veo Tanto entrevistas O programas que salen Pero Pasé una crisis Existencial Decir Entonces ¿Quién es mi favorito? Dio o Sujo? Claro Claro A ver Tampoco diría que se parecen Pero un poco sí No, pero O sea, no, no sé Es que, joder Y a la hora de Escuchar las canciones La voz de Dio Es bastante reconocible Sí, es main vocal Y Dio Bueno, es main vocal Dio, ¿no? Sí Dio, a ver Es que Le tengo como muy reconocida la cara ¿Sabes? Sí Y a Sujo es verdad Que se la tengo un poquito menos Lo que pasa es que Sujo sexto miembro de Red Velvet Recordemos A raíz de los memes De Sujo sexto miembro de Red Velvet Me he quedado un poco más con la copla Pero sí es verdad que Si me los pones ahora los dos juntos A ver Te sé decir quién es Sujo Pero porque sé muy bien quién es Dio Claro ¿Sabes? Pero Sujo es verdad que Igual en una mal gama de idols No lo reconozco tan fácil Ya Entonces, bueno Le ha pasado eso Yo no sé No sé si me ha pasado alguna vez Esto con alguien Pero que te lías con un nombre Y te crees que uno es uno Sí, pero que el hecho de que sea Subías Y Subías He sido otro Durante todo este tiempo Ya Claro, pero Realmente Subías Siempre ha sido el mismo Que era Dio Subías a Dio Pero pensaba que se llamaba de otra manera El tema es que lo llamaba de otra forma Efectivamente Pero ¿Y se dio cuenta? O sea Desde 2013 Hasta que el otro día Navi subió una publicación No se había dado cuenta Eso es lo que más fuerte me parece No se había dado cuenta Se había ido del K-Pop Y él se había quedado con la copla de Suho Pero si solo escucha música Es que es cierto ¿Sabes? O sea En los videoclips no están diciendo su nombre ¿Sabes? Claro O sea No es como últimamente que en el micro Yo va en el cartelito Es justo O sea Él vería a Dio Y diría Ay, qué guapo el Suho Dilo Vaya high note que ha dado el Suho Pero claro No Pero no era el Suho Curioso esto Es cuanto menos curioso Dos confesiones de Exo además Qué gran grupo Exo Qué gran grupo Lo dices como si se hubieran ido Coño Pero Exo ya no saca lo que Lo que sacaba O sea Yo me acuerdo en la época de Coco Bob Lucky One Monster y eso Yo estaba a muerte con Exo Yo también Decía, hostia, qué guapo este grupo Yo también Y encima era como la época de Tú eres de Exo o de BTS Es verdad Había un poquito de guerrilla con eso, ¿no? Había un poco de VIP ¿De ARMY o...? ExoL ExoL En las ExoL Es verdad que había Uf A nosotros de vez en cuando Nos lo ponen en TikTok Nos dicen Qué miedo me dan las ExoL O sea En plan ARMYs y ExoL Sí Batalla Batalla campal Y después de De que las ExoL saliesen un poco del panorama Se liaron ahí a Hostias con las ARMYs La guerra civil del K-pop Tienen que estar ahí siempre En 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 peleas con alguien Venga Vamos con la siguiente Estaba larga Larga Hola Nana Buenas Bueno, antes que nada Felicidades por De verdad El pedazo de foot Muchas gracias Muchas gracias por existir De verdad Bueno, y ahora sí Mis confesiones Porque son dos Varias Vale Y suena un poco tontas las dos Pero bueno Bueno, como todas No me sería La primera es que Yo Contexto Mi mejor amigo Es rollo Super fan de IVE O sea, rollo Si Won Jung Le pidiese Córtate el pedlo Quédate calva Y Tírate un balcón Ella lo hace Y con amor encima Bueno Entonces Pues esta amiga Tiene Un rollo Muchos álbumes De IVE Y cuando voy a su casa Me hace Tiene Entonces Me hace Escucharmelos todos Bueno ¿Qué pasa? Que es que A mí me gusta IVE Pero Una cosa que me frena A estanearlas Es que A ver Yo soy una persona Soy una persona Que O sea, rollo Los álbumes Le gustan Aparte por las inclusiones Y por el álbum Pues por las canciones ¿No? ¿Qué pasa? Que es que Los álbumes de IVE Tienen Literalmente Son Una canción Para un álbum Que vale igual Que si yo me compro Uno Los primeros No sé BTS Vale si soy ARMY Y me trae Seis más canciones Obvio Y pues Eso es una cosa Que me frena mucho Y pues Puede ser muy tonto Pero A mi amiga Pues esto Como que Le da un poco de Me miran pal Si le digo esto O sea que Por eso me iba bien Y la otra cosa Es que Cuando Yo empecé en el equipo Pues A ver Soy una persona Que le cuesta mucho Diferenciar Nombres Y caras Bueno pues Yo confundía A Jisoo De Blackpink Con Taeyon ¡Hostia! ¿Cómo? Esta es nueva Bueno Entonces Muchas gracias Por escucharme Y Adiós Y obviamente Taeyon Es la madre De todos Y nos lo mostró Marquitos En el podcast Un besazo Un besazo Oye Si no lo habías mencionado Se mencionaba aquí Se mencionaba antes Mencionada por primera vez Por un Nunu Antes que por Que por Por mí Quentando la turra ¿En qué se parecen Jisoo Y Taeyon? No lo sé New Taeyon Lookalike Just Dropped ¿Qué cojones? O sea Es que siento que no se parecen Absolutamente nada Patricia Ya no sé Se liaría Se liaría O sea estoy pensando Eras de Taeyon En las que No Pero no 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 lo sé Se liaría Con respecto a lo primero Con respecto a lo primero Me gustaría Me gustaría adquirir La narrativa A ver De que yo me quedé calva Porque Wonyun me lo pidió A título personal Como persona Que se ha quedado calva Me gustaría Cambiar El marco trágico Por Wonyun me pidió Que me quedara calva Y yo me quedé La segunda temporada De Nunu Nana Si la veis Patricia No tiene pelo Por Wonyun Por Wonyun Porque ella me lo pidió No pasó nada De hecho Si te metes en TikTok Hay como una Hay una serie de palabras Que salen mucho Como De gente Preguntando El por qué De repente No tienes pelo Dejámoslo en eso Si Sale una palabra en concreto Y no es esa Y no es esa Debería ser Porque Wonyun me lo pidió Wonyun te lo pidió Esto es así Me voy a quedar con la narrativa Gracias por ella Ahora tengo Una nueva forma De reinventarme ¿Qué tal ¿Qué tal estaría Wonyun calva? Creo que Creo que Sería muy guapa Igualmente Patricia Es que el problema De quedarte calva En este contexto Es Pestañas y cejas Ya Eso es lo realmente Traumático Si es solo calvo Estaría guapa Estaría guapa Es que tiene una cara muy bonita Tiene una cara muy bonita Y además la tiene pequeñita Sí Entonces todo ayuda Estaría guapa igualmente Si es que a Wonyun le pones cualquier cosa Pequeñita en verdad Creo que no ¿No? Que son muy cabezonas Las coreanas Es como que tiene los rasgos Como compactos Ya Los tiene compactos Cuando le creas el Mi en la Wii Y le pones todos los ojitos cerca Y la nariz Y la boca Y todo Claro Y a nivel Lo de las canciones Tema canciones Yo te entiendo De hecho Nosotros No tenemos Ni Eleven Ni Afterlike No El Love Dave Si que lo tenemos Porque nos gusta mucho El concepto del álbum Pero Lo que es a nivel canciones Yo siempre he sido bastante hater De comprar singles Ya O sea Yo los compraría Yo me lo compraría Yo me lo compraría Yo quiero tenerlos todos O sea Yo soy súper buceadora Sí Yo los quiero tener todos Pero ya a nivel coleccionismo A nivel Que te guste el grupo De forma casual No es el mejor álbum Que te puedes comprar En plan Te puedes comprar El Tengo Mío Que es un full álbum Y tiene doce canciones Eso está bien Que lo haga Definitivamente Si escuchas el CD Si metes el CD En un reproductor Yo creo que 100% Los tres primeros No te rentan Y ve primero Siempre a por los álbumes Y además has dicho Que te daba como un poco De vergüenza El decírselo a tu amiga Yo creo que tu amiga Lo tendría que comprender O sea O sea Si a tu amiga le gusta mucho A IVE Es comprensible Que no tenga ningún problema En desembolsar dinero En un CD Que trae dos canciones Y aparte ¿Qué pasa? Tu amiga te extorsiona Si no compras el álbum O como O sea Ha dado la sensación Su amiga la secuestra Le pone una pistola En la cabeza Y le dice Escucha IVE La ata a una silla Le pone cuerdas Un paradrapo en la boca Y le pone unos cascos En plan Y ahora si Ella voluntariamente Vuelve a casa De su amiga Y le dice Venga Vas a volver a escuchar Cada vez que saca Con Back IVE Tiene Tiene miedo De ir a casa De su amiga No sabe que le puede pasar Me parece increíble Me parece increíble A ver Yo si me tengo que meter Ahora a estrenar un grupo Siempre voy a comprar Primero el álbum O sea Con Bueno el álbum O el mini El mini si tienen seis canciones Cinco Está bien El IVE Mine tiene seis Pero es que un single Puchete Es verdad que compramos Nosotros el primero que compramos Fue el Love Dive Sí Pero es que fue por la fotocar Y por la narrativa De Love Dive Que Love Dive Era la sotie de su año No le gustaba mucho No le gustaba mucho Y salió Wenjun Coletas Qué bien Qué buena Unboxing en Instagram De un unana Esa va a ir A la quedada De Cuánto Vale Te puedo tocar Uf Ya ves Con Lore incluida Lore incluido Venga vamos Con la última confesión A ver que tenemos Por aquí Ese de No Ahí Vale Bueno aquí os voy a ir dejando Yo mi confesión Ahora mismo Eso acaba de surgir Ahora Y no me he podido Resistir A decirlo Aquí en voz alta Porque no me podía matar Pero Chung acaba de sacar Ahora mismo Vale Así que hoy Ha sacado Su Su último sencillo Sí ¿Quién ha dicho? Creo que es un sencillo Pero sí Con su Con su T-tail Ini Mini Y la otra Que es I'm ready Podemos hablar De que con dos canciones Dos canciones Tiene la mitad de minutos Que la mitad de álbumes De unas cuatro Bueno de unas cinco o seis canciones De gente de cuarta generación Y literalmente Ha llegado Y es como Aquí hay para todo el mundo Que hay una canción Que queréis una canción divertida Pues ir con Ini Mini Que queréis A una madre Sirviendo Cant Todo lo que pueda Y más I'm ready Y punto Y esto es así Confesión un poco Que si lo digo también Sí Confesión un poco Claro ¿Qué es que tiene esto de confesión Ahora que lo digo? Creo que es El cabreo que le supone Que confiesa en general Un poco el tema de los El tiempo de las canciones Sí Pero aún así es un que si lo digo Que un single tenga O sea como mucho más largo O sea que un single esté casi cerca De ser un mini De igualar en minutos a un mini Esto es dur Pero es que cuánto Creía que iba a confesar Que estaba decepcionado Porque la títel no era Yo también pensaba que iba a ser Que iba a ir por ahí Voy a mirarlo rápidamente A ver cuántos minutos I'm ready I'm ready Títel eh Lo siento chunga Ah no pero Duran muy poco igualmente ¿no? 3.12 y 2.50 Sí pero es que igual Un mini te dura 10 Y son 5 canciones Ya Pero bueno aquí son 2 Son 3 canciones más En 2 minutos más Pero no son especialmente largas tampoco No son especialmente largas O sea entendería el punto Si fuesen como 4 minutos Y 4 minutos Y estuviese como cerca de ser De llegar a minis Que duran a lo mejor 12 minutos ¿Sabes? Y tienen 5 canciones Sí Pero tampoco son especialmente largas Es la de ini mini dura 2.50 Es cierto No entiendo mucho su punto Pero Al final está haciendo la reivindicación Que es la de Lo de las canciones cortas Sí Eso siempre le parece bien a Marcos Quejarse de que las canciones son cortas Me parece fenomenal Pero I'm ready Tiene duración adecuada 3.12 3.12 está bien Para mí Lo idóneo es 3.30 3.30 3.45 Depende ¿Cómo que depende? Debe depender la canción No claro Sí O sea obviamente Hay veces que además No te apetece escucharte Una canción de 4 minutos Pero A mí me gusta que haya Que hay canciones que se quedan muy cortas Patricia Es cierto Que dices ¿Ahí ya? Si es que lo vamos a decir Hasta el día que nos vayamos De aquí De internet Se está perdiendo el bridge Sí Se está perdiendo La cultura del bridge Eso es triste Ya no solo el bridge Patricia O sea es que siento Que son muy poco originales Tipo Haces una intro En menos de 20 segundos Ya estás en el estribillo Repites otra vez Esa fórmula Y ya está Y no necesito que me metas el bridge Simplemente méteme como Alguna variación Entre El primer estribillo Y el segundo estribillo Méteme algo distinto Que no sea un rap Porque siempre te meten ahí el rap Méteme algún cambio Méteme después del Del segundo estribillo Una terminación Que no sea simplemente Como la consecuencia Del estribillo ¿Sabes? Como que sean un poco más originales ¿Sabes? Me encantaría ahora mismo Entrenar a una IA Para que escuchara Como una base de datos gigante De K-pop Sí Y Fuera capaz De Crear Un guión Como si fuera Un vídeo de Jaime Altozano De Todo esto Es para ahorrarle A Jaime Altozano El hecho de tener que escuchar Una excelsa cantidad de K-pop Para poder generarse una opinión Porque entiendo que no la tiene Estaría fenomenal Estaría fenomenal Que viniese aquí A hablarnos de Los contrapuntos De las bases de K-pop Entre los años 2015 y 2020 Y como ha evolucionado A través de la influencia De Yo que sé Una tiktoker random Muy erudito para eso Tienes que tener muchas referencias Claro Ese es el problema Que si Jaime Altozano Vienes aquí No tiene tantas referencias De K-pop Igual sí Y no lo sabemos Sería increíble Le tenemos que preguntar Le decimos Jaime Altozano ¿Te gusta el K-pop? Hola Jaime Altozano ¿Te gusta el K-pop? ¿Te apetece hablar de K-pop? Por lo que sea Sí, hace caso Estaría fenomenal No, pero es verdad También molaría O sea, no estamos a favor de las sillas Esto quede claro Pero Siento que Si se supiese como todo El contexto que hay De todas las canciones de K-pop A lo largo de todos estos años Que son muchísimos O sea, desde 2007 Que el K-pop es 2006 Que el K-pop es como relevante Más o menos O sea, relevante A niveles A lo largo del tiempo Pero que más o menos Se escuchan canciones Desde esos años De 2005, 2004 No las escucha nadie O sea, a ver Si se conocen Algunas hay como Pero Pero no es que tú Estés todos los días Hablando de esas canciones Si tú cogeses como todo eso Y dijeses Hazme esta canción Más larga Y yo creo que te la harían bien O sea, creo que la IA O sea No estoy diciendo que la IA Sea mejor que un productor musical Tal y cual Pero siento que la IA Se esforzaría más Que algunos productores musicales A la hora de hacer canciones Puede ser O sea, siento que están muy Acomodados Que las sacan como churros En el sentido de Esto, esto Más esto Esto Ya está Hecha Pum, pum, pum Exportar La mandamos Y no le están dando ahí Ese ponerse con el papel y boli Delante del Del este Y decir Le falta algo Como si que hace por ejemplo Rado con Stacy ¿Sabes? Es que me está viniendo un tweet Pero no lo quiero sacar ¿Por qué? Es conflictivo El de cómo se nota Que Winter Está hecha con cariño Hostia, no Patricia Lo dejo ahí Lo dejo ahí Quien lo haya visto Lo haya visto Lo que lo haya visto Lo ha visto Es que me está viniendo Lo mismo que la música No, pero es verdad Hay canciones que están hechas Con cariño Y hay canciones que Se hacen Son muy guays Y da pena que no se les ponga Más cariño Es verdad Tipo, has hecho una muy buena base Dale un poquito de amor Dale Y no No la dejes ya Y te conformes con eso No es definitivo Claro Dale una vuelta En fin No sé si era eso Lo que quería decir en la confesión No lo sé O sea, a lo mejor Pero si ni siquiera era una confesión En este punto Era un que sí lo digo Era otro que sí lo digo Pero te imaginas que el punto Era radicalmente distinto Que quería decir Como lo contrario No lo sé A veces nosotros Entendemos mal la información O sea, a lo mejor 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 O sea, a lo mejor